¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Hay líneas del gobierno federal para aprobar la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? ¿Por qué? Porque vamos a empoderar a la sociedad para que ella decida si un político le sirve o lo vota. Así de sencillo. Y va a obligar a trabajar a los representantes. En ese sentido, diputados, dos preguntas más. Si se aprueba, por supuesto, la reelección de diputados y el presidente municipal, obvio, el siguiente paso será la reelección presidencial. No, no, no. A esa no le entramos. ¿Qué es la reforma? En el tema de Madero, no tenía que ver con legisladores. O sea, los legisladores vienen después en las reformas a la constitución, pero era para tener control el gobierno sobre los congresos. Por eso evitaron la reelección. Era para evitar el control. O sea, son dos temas diferentes. ¿A un año de gobierno Peña se ha cumplido? Bueno, yo creo que el presidente Peña ha tenido un problema serio, un problema muy serio en la materia de aplicación de las políticas públicas. Nosotros creemos que ha sido un tiempo difícil, complejo. Tenemos al país en franca recesión. Le ha fallado en lo económico. No se le entregó al país en esas condiciones ni con esa perspectiva. No quiero decir que nosotros lo dejamos mejor. Lo que yo quiero decir es que no estaban en esas condiciones el país. Me perdone.